Grupo Eclipse presenta No hay impedimento para que Vila Dosal siga en sus funciones, gobierno de Yucatán. A través de un comunicado de prensa, el gobierno del estado informó que por el momento no existen impedimentos para Mauricio Vila Dosal siga ejerciendo sus funciones pese a la impugnación impuesta ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre su candidatura al Senado de la República. El boletín detalla que el gobernador fue inscrito en una lista nacional al Senado de la República por representación proporcional, en contraste con el caso del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien sí se ve obligado a abandonar el cargo que se desea convertirse en diputado plurinominal. Existen precedentes jurisdiccionales fijados por el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las que los gobernadores de Chiapas y la Ciudad de México generaron confianza legítima para quienes ejercen la gubernatura y son registrados a cargos de representación proporcional, dejando una postura legal de no tener la obligación de separarse del cargo. Línea de precedentes jurídicos con los que se registró la candidatura al gobernador Vila Dosal detalló el gobierno estatal. Calle 58 por 61 y 63, un paraíso para las mujeres y, ¿por qué no?, para todos los caballeros que quieran consentir a la reina de la casa. Estamos en Carol, que es una tienda que se dedica a la persona más hermosa del planeta, a las mujeres, en donde podemos ver pijamas, lencería y trajes de baño. Y como dicen por allá, que comience la fiesta de noticias con la principal, porque Mauricio Vila Dosal puede seguir en sus funciones de gobernador. Miércoles 3 de abril del 2024, touch de la semana. Y desde aquí vamos a entregar el corazón y el alma en Grupo Eclipse. Pero antes de que siga la fiesta de noticias, vamos al video positivo y constructivo del día de hoy. Disfrútalo, yo me quedo aquí en Carol. Pues este fue el video positivo y constructivo del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado, pero sobre todo, te invito a que hagas algo para que mejore tu metro cuadrado, Yucatán y, ¿por qué no?, México. A nombre de todo Grupo Eclipse queremos decir gracias. Gracias por darnos la oportunidad del día de hoy de entrar a tu dispositivo móvil. Somos únicos y pioneros de los noticieros que transmitimos, donde se generan las noticias y el día de hoy estamos en un lugar que rinde tributo a lo más hermoso del planeta, la mujer. ¿Dónde estamos? Estamos en Carol, en la calle 58 por 61 y 63. Pijamas, lencerías y traje de baño, la mejor calidad. Aquí la puedes encontrar. Y seguimos con noticias que tienen que ver con la mujer y Cecilia Patrón Laviada. Te comparto los detalles ahora. La candidata a la alcaldía de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, continuó en su segundo día de campaña con entusiasmo iniciando en cinco colonias con el firme mensaje seguir trabajando por nuestra chula Mérida con más cambios para mejorar la vida de todas y todos. En este gran proyecto de una sola Mérida, iremos proponiendo más cambios positivos que se vean reflejados en la calidad de vida de las familias meridanas, trabajando arduamente desde el corazón de las colonias, fraccionamientos y las 47 comisarías en equipo por esta ciudad, la más chula de las ciudades, resaltó la candidata a la alcaldía meridana. En el camino por una sola y chula Mérida, Cecilia Patrón reafirmó su compromiso para seguir trabajando en equipo en la mejora de los servicios públicos, fortalecer la seguridad y brindar oportunidades por igual para el desarrollo y crecimiento ordenado de la ciudad. Haciendo más cambios positivos que atiendan las necesidades del crecimiento constante de la ciudad, será nuestra prioridad avanzando juntos de la mano de cada vecino y vecina de cada familia porque así somos los meridianos, chambiadores y que saben trabajar en equipo, destacó. ¿Sabes dónde puedes encontrar esa ropa hermosa que acabas de ver? En Carroll, Intimate Clothes, aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, en la calle 58 por 61 y 63. Pues consiéntete porque te lo aseguro, te vas a sentir muy bien y bella como el diamante que yo sé que tú eres. Y desde aquí continuamos las noticias porque resulta que una encuestadora Massive Color le da una ventaja a alguien. ¿Quieres saber a quién? Te lo comparto ahora. Sergio Vadillo Lora, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México, PRI-PAN-PRD, encabeza la intención de voto en la tercera demarcación federal de Yucatán, con una holgada ventaja sobre los demás participantes al cabo del primer mes de actividades de esta cruzada, Massive Color reveló los resultados de su más reciente encuesta. En su muestreo correspondiente a marzo, la encuestadora nacional añadió que Vadillo Lora está al frente con 45.1%, superando por 14 puntos a su más cercano competidor del partido, Guinda, que tiene una preferencia de 31.2%. En tanto, Movimiento Ciudadano logró solamente una afinidad de 1.5% en esta cruzada por tener el sufragio para los comicios del 2 de junio. La misma encuestadora evidenció que la tendencia es igual, con clara ventaja de Fuerza y Corazón por México, PRI-PAN y PRD en los otros cinco distritos federales de Yucatán, quedando morena también en segundo lugar en todos. Massive Color explicó también que levantó 600 encuestas por cada distrito, es decir, 13.600 en todo Yucatán. Pues el día de hoy estamos transmitiendo desde un lugar que le rinde tributo a lo más hermoso del planeta, que es la mujer. Pero no estoy solo, estoy con mi amiga que se llama... Reina Ocán. Reina, te tengo una pregunta, ¿dónde estamos? Estamos en la tienda Karol, que estamos dedicados a la venta de ropa interior, ropa de trajes de baño y lo que son pijamas para mujeres. Preguntota, ¿dónde se encuentra la tienda Karol? ¿Cuál es la dirección de aquí? Estamos en la calle 58, en el número 401-C, entre 61 y 63, prácticamente en la parte de atrás de lo que es la catedral. Y la última pregunta, ¿de qué hora a qué hora pueden venir tanto los caballeros o las damas para que puedan vestir a la hermosa mujer? Claro, estamos de lunes a viernes de 10 hasta las 7 de la tarde, sábados de 10 hasta las 6 de la tarde. Ya lo saben, no hay pretexto, tú caballero que estás del otro lado de la cámara para que consientas a la mujer y, ¿por qué no? Tu mujer para que te consientas tú solita. Vamos a un corte comercial, quédate con nosotros, estás en tu noticiero Eclipse Noticias y estamos transmitiendo desde Karol. Saludos. Eclipse Noticias Y en la noticia, tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. ¿Qué le hicieron de gabardina corriente? ¡Ay! ¡De marijón! ¿Estás viendo que están cortas mis penas? ¡Decáente! ¡Decáente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta. ¡Está sin ti! Mactá, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el check de la noticia, televisión, streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. ¡Adiós! 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 Vivo un viaje placentero en Mérida Al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad Descanso y el máximo confort Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias Más cerca de ti Estamos en el mejor lugar para consentir a la mujer En Carol, en la calle 51 por 61 y 63 Aquí en el centro de la bella Mérida, Yucatán Y si tú nos estás sintonizando ahorita, no te preocupes Como dicen por allá, más vale tarde que nunca Y te quiero compartir el resumen para que estés en la misma sintonía que todos nosotros Y tiene que ver con Sergio Vadillo, Cecilia Patrón y Mauricio Vila-Dosal Adelante con el resumen No hay impedimento para que Vila-Dosal siga en sus funciones Gobierno de Yucatán A través de un comunicado de prensa El gobierno del estado informó que por el momento no existen impedimentos Para Mauricio Vila-Dosal siga ejerciendo sus funciones Pese a la impugnación impuesta ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Sobre su candidatura al Senado de la República El boletín detalla que el gobernador fue inscrito en una lista nacional al Senado de la República Por representación proporcional En contraste con el caso del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Quien sí se ve obligado a abandonar el cargo Que se desea convertirse en diputado plurinominal Existen precedentes jurisdiccionales fijados por el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación En las que los gobernadores de Chiapas y la Ciudad de México Generaron confianza legítima para quienes ejercen la gubernatura Y son registrados a cargos de representación proporcional Dejando una postura legal de no tener la obligación de separarse del cargo Línea de precedentes jurídicos con los que se registró la candidatura al gobernador Vila Dosal detalló el gobierno estatal La candidata a la alcaldía de Mérida, Cecilia Patrón Laviada Continuó en su segundo día de campaña Con entusiasmo iniciando en cinco colonias Con el firme mensaje Seguir trabajando por nuestra chula Mérida Con más cambios para mejorar la vida de todas y todos En este gran proyecto de una sola Mérida Iremos proponiendo más cambios positivos Que se vean reflejados en la calidad de vida de las familias meridanas Trabajando arduamente desde el corazón de las colonias, fraccionamientos Y las 47 comisarías En equipo por esta ciudad La más chula de las ciudades Resaltó la candidata a la alcaldía meridana En el camino por una sola y chula Mérida, Cecilia Patrón reafirmó su compromiso Para seguir trabajando en equipo en la mejora de los servicios públicos Fortalecer la seguridad y brindar oportunidades por igual Para el desarrollo y crecimiento ordenado de la ciudad Haciendo más cambios positivos que atiendan las necesidades del crecimiento constante de la ciudad Será nuestra prioridad avanzando juntos de la mano de cada vecino y vecina de cada familia Porque así somos los meridianos, chambiadores y que saben trabajar en equipo Destacó Sergio Vadillo Lora, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México, PRI-PAN-PRD Encabeza la intención de voto en la tercera demarcación federal de Yucatán Con una holgada ventaja sobre los demás participantes Al cabo del primer mes de actividades de esta cruzada Massive Caller reveló los resultados de su más reciente encuesta En su muestreo correspondiente a marzo La encuestadora nacional añadió que Vadillo Lora está al frente con 45.1% Superando por 14 puntos a su más cercano competidor del partido, Guinda Que tiene una preferencia de 31.2% En tanto, Movimiento Ciudadano logró solamente una afinidad de 1.5% En esta cruzada por tener el sufragio para los comicios del 2 de junio La misma encuestadora evidenció que la tendencia es igual Con clara ventaja de Fuerza y Corazón por México, PRI-PAN y PRD En los otros cinco distritos federales de Yucatán Quedando Morena también en segundo lugar en todos Massive Caller explicó también que levantó 600 encuestas por cada distrito Es decir, 13.600 en todo Yucatán Y seguimos la fiesta de noticias desde un lugar que le rinde tributo a la mujer Carol Aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán Y esto tiene que ver con una noticia de Campeche Porque resulta que siguen las protestas de los policías Les comparto los detalles ahora Más de 900 agencias de la policía estatal Mantienen su plantón en las instalaciones de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana SPSC a 17 días desde que inició su protesta En el sitio, algunos sostienen que no han visto a sus familias Más que en tres ocasiones desde que iniciaron su manifestación Y que siguen en espera que el gobierno estatal se acerque a ellos para buscar soluciones Aunque la primera exigencia irrevocable es la destitución de los mandos policiales Los elementos sostienen que no han dejado de procurar la seguridad en el estado Por lo que han mantenido los patrullajes Pero sigue a la espera de la destitución de la jefa del mando policial del estado Marcela Muñoz Martínez y sus mandos policiales Asociaciones civiles como Más Vida, Más Familia Mantienen la línea de apoyo con víveres, comida, agua, asistencia médica Asistencia psicológica, así como medicamentos Pues de los más de 30 lesionados en el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS no los pudieron atender ya que no había insumos médicos Te quiero hacer una pregunta antes de que continúe la fiesta de noticias ¿Qué es lo que utilizas para dormir? Porque te lo aseguro que esto hace que te sientas lo que tú eres Bella y hermosa como un diamante Y desde aquí, desde Carol, seguimos con las noticias O la fiesta de noticias como nosotros le decimos Entregando el corazón y el alma Y esa tiene que ver con Huacho Díaz Mena ¿Qué es lo que está haciendo ahorita él? Te comparto los detalles ahora Ante cerca de 3.000 simpatizantes del partido Morena El candidato al gobierno del estado de este partido, Joaquín Díaz Mena Encabezó un mitin en el Parque de Candelaria En el inicio de la campaña del aspirante a la alcaldía Homero Novello Burgos Y el candidato a la diputación del 19º distrito local Wilbert Sulcanul El evento fue programado a las 8 de la noche Pero la invitación fue para una hora antes Sin embargo, hasta las 9 y media no había llegado Díaz Mena Debido a que encabezó un mitin en el municipio de Temozón Para distraer a la gente Se presentó una comediante y el ballet regional Choc Sen El ánimo de la gente continuó esperando Con gritos en favor de Díaz Mena A su llegada al lugar El candidato a gobernador de Yucatán Expuso varios de sus proyectos y se comprometió a apoyar al candidato Homero Novello Burgos Como lo mencionamos anteriormente La mujer es lo más bello del planeta Y Caro lo sabe Y esta noticia tiene que ver con la destrucción Desgraciadamente de una candidata Porque la asesinaron en Celaya, Guanajuato Te comparto los detalles ahora La candidata de Morena a la alcaldía del municipio de Celaya, Guanajuato Berta Gisela Gaitán Gutiérrez Fue asesinada la tarde de este lunes Informaron autoridades La agresión ocurrió en la comunidad de San Miguel Octopan Situada a 10 kilómetros de la cabecera municipal de Celaya, Guanajuato Ahí se encontraba la candidata de Morena Gaitán Gutiérrez Quien encabezaba su primer mitin de campaña El eje central del evento era precisamente presentar sus propuestas En el tema de seguridad pública Sin embargo, sujetos armados le dispararon en varias ocasiones La víctima murió en el lugar Mientras que otras tres personas resultaron heridas durante el ataque Apenas el pasado domingo La candidata a diputada federal del partido Movimiento Ciudadano Aldapacheco Juárez Denunció haber sido víctima de un atentado Mientras circulaba por la carretera Que conecta a los municipios de Cortazar y Jalar del Progreso También en Guanajuato No obstante, no hubo disparos ni lesionados Antes de continuar con la fiesta de noticias Te quiero compartir un secreto Que estoy seguro que tú ya sabes Mujer que está del otro lado de la cámara Eres una mujer sensual Como lo que venden aquí en Carol Te lo aseguro, esto te va a quedar bellísimo Pero es un regalo para ti misma Te recomiendo que te consientas ¿En dónde? En donde venden la mejor lencería Las mejores pijamas Y los mejores trajes de baño En Carol En la calle 58 Por 61 y 63 Ahora sí Que continúe la fiesta de noticias Y esta tiene que ver Con Cecilia Patrón Laviada Y Renan Barrera Mancuerna perfecta para ganar Las y los candidatos a diputados locales Y a alcaldes Tienen todo el respaldo y apoyo Del Comité Estatal del PAN Yucatán Para lograr la victoria El próximo 2 de junio Estamos listos para llevar el mensaje De que Acción Nacional sabe gobernar Y lo hace bien Tenemos con qué y con quién Destacó el dirigente panista en el estado Asís Cano Cetina Así lo señaló el presidente del PAN Yucatán Al encabezar la reunión de trabajo Con las y los candidatos A alcaldes y diputados locales Evento en el que se contó Con la presencia de los candidatos A gobernador Renan Barrera Concha Y a la alcaldía de Mérida Cecilia Patrón Laviada Y del delegado del CEN del PAN En Yucatán José Luis Obando Patrón En el arranque de campaña Para diputados locales y alcaldías El mensaje que enviamos a todos los yucatecos Es que estamos trabajando en equipo En unidad Que somos un partido Que ofrece resultados Y que trabaja Y que así lo seguirá haciendo De la mano con la sociedad Expresó Cano Cetina Lo más hermoso de este planeta Es la mujer Y donde rinden tributo A las mujeres En Carol Aquí en la ciudad de Mérida Yucatán En la calle 58 Por 61 y 63 Las mejores pijamas Los mejores trajes de baño Y la mejor lencería Pero no solamente tienen eso Sino a personal Altamente capacitado Para que tu mujer Que está del otro lado De la cámara O tu hombre Puedas consentir a esa mujer Pero sobre todo tu mujer Te sientas lo que eres Lo más hermoso de este planeta Un diamante Adelante con la gente Que hace la magia Hoy en el Shrek de la Noticia Tenemos un menú exquisito Para que paladece este fin de semana ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡De qué entero! ¡De qué entero! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú Pero si aguanta ¡Nasi! ¡Iri! Macta Te espera todos los viernes Para disfrutar juntos De lo más divertido De la semana en él Y en el Shrek de la Noticia Televisión Streaming Pues pueden vernos En Eclipse TV Eclipse Radio Búsquenos En la web Y allá nos van a encontrar Todos los viernes Por nuestras plataformas digitales De Grupo Eclipse ¡Gracias! 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 Hotel Los Aluces ¡Gracias! 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 Digo un viaje placentero en Vérida al mejor precio, diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti. Y como lo hemos mencionado durante todo este noticiero, la mujer es lo más bello de este planeta y Karol lo sabe. Y también el personal altamente calificado y si no encuentras algo que te llene, ya sea en pijamas, trajes de baño o lencería, que lo dudo muchísimo porque aquí hay mucha mercancía. Tenemos todo un catálogo para que puedas escoger lo que se acople a ti, tanto en presupuesto y por qué no en tu estilo. Y desde aquí vamos a una nota internacional que tiene que ver con Donald Trump y un posible pago de una fianza. Adelante con la nota. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagó este lunes una fianza de 175 millones de dólares por el caso de fraude civil que enfrenta en Nueva York, el cual impedirá que el Estado embargue sus bienes para satisfacer la deuda asciende a los 454 millones de dólares mientras apela. El pago llega después de que el pasado 25 de marzo un tribunal de apelaciones de Nueva York autorizara a Trump el abandono de una fianza mucho menor a la establecida en un principio, además de haberle otorgado un plazo adicional de 10 días para concertarlo. Anteriormente, el magnate se le había dado 30 días para depositar una fianza por el importe total de la sentencia mientras apelaba, pero sus abogados dijeron que no podía encontrar una compañía de seguros que suscribiera una fianza tan grande. El expresidente estadounidense del 2017 al 2021, junto con algunos de sus hijos y su empresa, fue multado el 16 de febrero después de que el juez Arthur N. Gorham anotara que Trump y los demás acusados inflaron fraudulentamente el valor de sus activos para asegurarse mejor condiciones en préstamos y seguros. Lo que acabas de ver es la marca que rinde tributo a la mujer, lo más bello de este planeta. Y desde aquí te queremos compartir la Hatch, como decimos los yucatecos, desgraciadamente, o la última de las noticias, y esta tiene que ver con Víctor Hugo Lozano Poveda, porque dice Massive Color, que está arriba en las encuestas. Te comparto los detalles ahora. A un mes del inicio de que las campañas federales y con el inicio de las locales, Víctor Hugo, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México, para el diputado federal del Distrito 6 de Yucatán, aventaja con 13.3 puntos a la banderada de Morena, de acuerdo con la casa encuestadora Massive Color. Después de visitar más de 50 colonias del oriente de Mérida y de todo Canacín, durante su primer mes de campaña, Víctor Hugo se consolida como la opción más fuerte para representar a este sector, pues el 44.1% de las personas encuestadas lo eligieron. La campaña del candidato ha estado marcada por la cercanía y el contacto directo con la gente, pues el componente principal de su agenda han sido caminatas, volanteos y actividades que le permitan escuchar de primera mano las necesidades del electorado. La intensa agenda de Víctor Hugo ha rendido frutos, pues hoy se posiciona como la primera opción para representar al Distrito 6 en el Congreso de la Unión. Aún quedan dos meses de campaña, por lo que se espera ver a Víctor Hugo acompañado a Cecilia Patrón y a Edwin Bojorquez en Mérida y Canacín, respectivamente. Te quiero confesar algo, para mí el rojo significa pasión y también Carol sabe esto, porque ellos dedican todo lo necesario para rendirle tributo a lo más hermoso del planeta, que es la mujer. ¿Dónde se encuentra esta tienda? Con los mejores trajes de baño, las mejores pijamas y la mejor lencería en la calle 58 por 61 y 63. Gracias, te queremos decir en Grupo Eclipse por darnos la oportunidad hoy, Touch de la Semana, miércoles 3 de abril del 2024, de entrar a tu dispositivo móvil. Y te quiero compartir desde aquí la frase diamante, que en esta ocasión es la siguiente. Si tú eres una mujer o conoces a una mujer, te aseguro tienes algo hermoso y bello que ofrecerle al mundo. A todas las mujeres desde aquí, desde la tienda que les rinde tributo, les quiero decir gracias por existir a nombre de todo Grupo Eclipse. Y recuerda, tenemos una cita todos los días de lunes a viernes a las 10 de la mañana. ¿En dónde? En grupoeclipse.com.mx. Y estas personas son las que hacen la magia, aquí en Carol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!